¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo un bonito tema, se llama la mejor de todas, espero les guste. Aparte yo no he conocido a nadie que te iguale, eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solar, la que ya es feliz y siempre está presente, y gastas tu tiempo con ningún placerme, eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora, eres en pocas palabras la mejor de todas. Y no puedo comparar, si yo no he conocido a nadie que te iguale, eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solar, la que ya es feliz y siempre está presente, y gastas tu tiempo solo en complacerme, eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Y eres en pocas palabras la mejor de todas. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solar, la que ya es feliz y siempre está presente, Y gastas tu tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Si te gustó dale like y comparte